¡Suscríbete al canal! ¡No bailas! Bueno, vamos por acá. ¡Hey, quítate! ¡Quítate! ¡Quiero usar la computadora! ¡Quiero revisar el Facebook! ¡Facebook! 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 ¡Hola! ¿Quién eres? Y esta cosa. Ah, te llamas Alex. Ya veo que entrenas Pokémon. Por lo tanto, uses mi sistema de almacenamiento de Pokémon. He llegado a esta competición por un simple proceso de deducción lógica. De verdad, no se nota que traigo unas... ¡Potas! ¡Pokebolas! En el cinturón. Una mochila llena de pokebolas, pociones... Y muchas vallas. Aparte que tengo toda la fin de entrenar Pokémon. ¿Hablas conmigo porque querías acceder a algo en este PC? Eh, yo quería checar el Facebook. Ay, pero si no me presento... ¡Perdona! Yo soy Aredia. Me alegro mucho de conocer ti y saber que esto es el sistema de almacenamiento. Cuando puedas... ¡Ven a venirme a casa! ¡Vivo en el ciclo de la Ruta 1004! De hecho, solo iba a venirme al arte para que me dejara de... ¡Joder! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Oiga, señor, usted... Eh... Ah, ok, ok, no. Ya agarramos la pepita de aquí, ¿verdad? A ver, aquí no hay nada. O sea, señora, ¿qué hace? Eh... Ah, ok. No. Ya agarramos la pepita de aquí, ¿verdad? Sí. Eh... Tú-run, 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 tú-run. Esa. Agarrr... ¿Por qué chingo? ¿Qué está diciendo eso? Uuu! A ver... Tienesito subir. Me gusta pescar, pero también me gusta luchar. Si alguien me reta, no puedo decir que no, aunque esté pescando. Shiro. Ok, Barboach. Toma confusión. Que golpe crítico. Jaja, idiota. Estoy seguro que había algo por aquí. No vale, es que no hay nada. Y tú, en una competición de pesca no tendrías ni una oportunidad. A ver, enséñame tus Pokémon. Solo te voy a enseñar uno. Goldín. Muerto. Verde. Hije muerto. Muerto. Confuso. Atorado. No confesiones, pesca te hubiera dado mil vueltas. Sí, sí, lo leí bien lejos. Pero no me importa. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Huasah. Huah, huah. Ustedes, señora. Cure a misa mínima lejos. Corre, corre. Fuck. Me apetece un combate para bajar la comida. ¿Qué me dices? Pues, ni modo, que qué. No me sale el Gritty Gamer. Al fin lo que quería. Adiós confusión. Hola, Psíquico. Aprendió Psíquico. Un nombre. No. Quiera estrenarla. El Psíquico. Psíquico, dice. Vaya, es cacica. Ah, demonios. Siguiente intento. A ver. A ver. Nooo. Bueno, una sedereza. Al cabo tengo muchos. Picante, seca, dulce, amarga, ácida. Cetas menos seca. Super sabor. Todo. Picante, seca. Dulce, amarga, amarga ácida. Picante, ácida. Demonios. Todavía no sale. Wiki. Vamos a visitar a Aleria. Andale. Perdón el desorden. Es que estoy en medio de una investigación vital. Y no tengo tiempo para nada. Qué vergüenza. No le digas a ella lo desastre que soy. Mira, te daré este agradecimiento. Un muñeco chido. Bueno. ¿Quién te ha enseñado lo que sabes sobre Pokémon? Mmm. Los juegos. En especial el Rojo Fuego que fue el primero que jugué. Porque hijo de su madre, o sea. Neta. Solo conocí el anime de Pokémon como hasta... Hace... Dos araños. Ahora mírenme, o sea. Ya con mi super equipo. Sí, sí, sí. Toma todo. Ahí fue. Está super cabrón. O sea. Yo sabía que el psíquico era fuerte. Pero no pensé que tanto. Alucinar contra Chano. Mierda, Chano. ¿Qué haces siendo cantista? Eres un joven. Con un ratatá. Un ratatá de buenos ibis. Hay ibis. Toma, psíquico. De hecho, sí, necesito cambiarlo. Un ratatá. Yo creo que sí logramos para llegar con Garvel War. Pero no hay antas faltas. Necesito bajarle todo lo posible. Toma Garvel. Necesito adaptación. Toma un marristo. De nivel 24 y lo derrope. Pero... Nah, un Sublu no. ¡Jua, jua, jua! Quiero luchar contra mi Pokémon. Necesito dejarse especial para mí. Ja, ja, ja. Fuuuuck. Sublu. Sí. O sea, era para que ya me saliera el Pinkies Ultra. O sea, puro Rayquaza. Nivel 120.000. Ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? A ver. No, pues necesito subir a... ...la flaquita a nivel cubo. No sé qué dijo. Fogonero. Toma. WINGUL. WINGUL. No, no me acuerdo como chingón diciendo que WINGUL. Nivel 27. Uuuuuh. Cierrida. Mierda, mierda, mierda. No, no hay. Necesito subirlo de nivel a mí. Pobrecita. Okey. Pobrecita Maguire. Todo mi equipo va a ser Embraja. Tomo el golpe roca. Y le bajó la defensa, excelente. Y se, y regaló la defensa a su lugar. O sea... O sea... Como que... O sea... O sea, que se canse. ¡Ay, cabrón! Muerto. Ay, no mames. ¡Súben aquí! No, no puedo. Me voy a arriesgar otra vez. Y... Los montañeros son tradicionales. Sigamos avanzando. ¡Qué volé! Otro montañero. Un macho. Son más típico. Y muérete. Cágate en las patas. Yo... ¡Ah, demonios! ¡Por tú! ¡Ah, maldita sea! Hay que recuperar los PP de psíquico. ¡Corre, corre, 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 corre! Al menos así llegaré ya más rápido a los centros Pokémon. Los centros Pokémon. Ok. Antes de que empezara a grabar... La... Avancé un... Disque avancé un poco. De hecho no avancé. O sea... Solo jugué un poco sin guardar. Y me di cuenta de algo. Sí que estoy muy acostumbrado a la versión de la Neralda. ¿Por qué? Algo muy simple. Y esto está demasiado evidente. Y no por la... Vas a ser creyente. No por... Ah, no. Entonces... Y decía... La cueva esta... En serio. Estoy acostumbrado a que esta mierda era... La paga gris. Pero... ¡Wow! Con este meteorito el monte de cenizo se va. ¿Cómo? No sé quién eres tú si te entró mientras hacemos plan del Equipo Magna. Vas a tener problemas. Un momento Equipo Magna. Nosotras el Equipo Agua. No permitiremos que os salgáis con la vuestra. ¿Qué vale? ¿Qué vale aquí les...? Jejeje. Mira por donde el Equipo Agua. Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros. Bah, da igual. Tenemos el meteorito. Así que nos vamos al monte cenizo. Jejeje. Nos vemos, pandilla de lina. Si tú eres... Ah, ya eres... Alex y Aquiles, jefe del Equipo Agua. Y mi mision es desbaratar los malvados flames del Equipo Magna. ¿Por qué? Porque el Equipo Magna es una grave amenaza para todos. Han llevado a cabo muchos efectos vandálicos en su objetivo por ampliar la tierra. Nosotros, el Equipo Agua, amamos el mar por encima de todo. Así que el Equipo Magna es nuestro enemigo. ¡Aquiles! Deberíamos perseguir al Equipo Magna. Sí, sí, es cierto. No hay tiempo que perder. No se puede saber lo que el Equipo... ¡Lalalala! Se me lenguó la traba. No se puede saber lo que el Equipo Magna puede hacer en el monte cenizo. Alex, tú tampoco deberías perderse el Equipo Magna, ¿sabes? Adiós. 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 De profesor... De profesor... Soy... Soy Cosmo. El profesor Cosmo. Fuera. ¡Un pulso de idiota! Me dedico a estudiar meteoritos en Pueblo Pardal. Algunos miembros del Equipo Magna me quisieron que les llevara hasta la cascada meteoro. Me prometieron excavar por mí en busca de meteoritos, pero el Equipo Magna me engañó. ¡Oh, ese meteorito ya nunca más será mío! Pero ese Equipo Magna que pretende hacer con el meteorito en el monte cenizo. ¡Mi puta idea! ¡Malditos! ¡Súbal! ¡Molesto! Si había algo demasiado evidente. Quedar al lunar. Ahí está bien. No, sí, iba bien. ¡Uuuh! ¡815! ¡Kara, te cano, Boru! ¡Ya valiste! ¡Qué olor de cabeza! Pues sí, tengo. ¡Y encontró una Super Ball! ¡Vaya, Oram! Bueno, esto también sirve en ahora que me acuerdo. También se supone son secas. El problema es... ¡Meditize! ¡Vamos! Poder oculto. Ahí está el Equipo Fuego. Ahora el Equipo Tierra. La cojita. Tengo un Pokémon rarísimo. A ver. ¡Ve, va, y vea! Estoy reído. Es lo más que puedes hacer. ¡Ve! ¡Tú, tú quieres quedarte con el Pokémon a la quechín! De hecho, no. Hubiera lanzado yo una Pokébola. Esto me regresa hacia el CRK. No me gusta tanto el... El soundtrack. Sí, por favor. A ver. ¿Dónde, carajo? A ver. Vamos a ver. Ay. Saludar, saludar. Aquí está. Necesito hacer la comparación difícil de entrenar para saber exactamente para dónde ir. Abre, mierda. Ahí está. Ahí está. Ah, ok. Ah, qué bien se siente saber exactamente a dónde ir. Corre, corre, corre. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, por favor. Ando, si eres tú, recuerdo bien que no solo me ayudaste en el basquete de Italia, sino que también recuperaste el basquete que nos robaron. Y además lo llevaste hacia la portada. Además, el capitan Bárbara nos informó de que la viarga sin problema. Muy agustinante, no deberías hacerlo. Vamos, si tuvieras me hacía una camiseta con tu nombre para que puedas viajar que vende ella. La tela lasta, mira, es barato. Sí, eres genial y yo te traigo buenísimas noticias. Nuestra empresa acaba de crear un nuevo tipo de Pokeball. Queremos dos de esta muestra en reconocimiento a tu gran ayuda. Precio la turno, Ball. Nuestra nueva Pokeball estará a la venta en la tienda Pokemon deseada ser rica. Prueba la levanta fusila hasta la próxima. A ver, ahora que mejor de este caso estaba tapado. Ah, sí, aquí no me dan nada. Creo. Pueblo verde gal. A ver, creo que... A ver, es que no me acuerdo que juegas, a ver. ¿Tú, Blasco? Dije, tú. Me has vencido, Alex, pero ahora me... De nada. Cuando terminas voy a desafiar recién a su Pokemon y me convertiré en un gran entrenador. No me pierdas de vista. Voy a ser más fuerte que tú y cuando lo sea te voy a desafiar a Autocombat. Suerte con eso. A ver, ya me suerte para donde tengo que ir. Ay, lástima que todavía no puedo. Fuck. Un Doduo. Hasta con agarre. Un Doduo. Hasta con agarre. Ah, ya, hay una chuva, y ya... ¡Fuck! ¿Es P стоJuando en la comercia? alternative moon. Algunas... nutzen los verdes. Tienen la fines. ... Dos... Toma sindotave. Gracias por ver el video. 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 Muere. Muere. Me importa un comino. ¿Qué? Muere. 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 Ay, tonto Ok Ya viene por aquí Entonces Es en el otro A ver Este vamos a probar Sí Siente y tonto quitarme el estrés Deja de estresarme con tu estrés No me dio Ay, cabrón, no mames Vamos a otro físico Sé que puedo matar a ese slot más Pause un momento Para ir a comprar unas cosas Ok, ya A ver Lo haremos aquí Y creo que no era Sí, no era Ah, qué bueno Es que si no es Esto no es un ensayo y error Ok Provemos este Y... Tampoco era Ok Acabo ya voy Acabo ya voy Sabiendo por dónde ir Ahora es Aquí Y... Ay, güey Todo esto ha debido A tener suerte De descansar un poco En la arena caliente Aunque debes saber Que tener Voluntary resistencia Es vital para todo este nado Por eso LACMA Psíquico Ay, güey Somos los psíquicos No me eres Magnitud 7 Magnitud 7 Tóma el Ay, güey A ver este Ya llegué Ahora el pedo va a ser Ganarle Así que Empezamos Primero que nada Ok, aquí me va a dar Este... Qué fregados Bueno Estoy cándale Líder De este gimnasio No me sustestimes Porque ya Haga poco tiempo Que soy líder Gracias a las habilidades heredadas De mi abuelo Y yo Te mostraré que Nuestra ardiente técnica No tiene par Orale Y esta batalla Así Tiene que ser Sin Adelantaciones Es LACMA Vamos Subiendo Start Bueno Vamos Vamos Adelantando La subida La subida Ahí está Suficiente Venenaron Bueno No, no, no No quería eso Ahora sí Empezamos Es tipo fuego Así que Es inmune A las quemaduras Muerto Miren La experiencia Ahora es LACMA No No Estoy seguro Si el último Es un Camero O un Macargo Kilómetro Ahí es otro Tipo fuego Otro Muerto Ah Un Torkul Torkul Es tipo fuego Y ya ¿Verdad? Vamos Bueno Esperen Unos segunditos Voy a secar Sí De que tipo Es entonces Todo a tipo fuego Tipo fuego No más Toma doble patada Una Dos Y ahí No mames Vamos al sofoco Ah no Cuarto Cuarto No Se quepó Ok Ok Como va a usar Super poción Hiper poción Bien Y entre Este sí está Poderoso Bueno Vamos a usar Tres Corpulencia Necesitamos ganarle bien Pero vamos Hizo golpe cuerpo Tras Pero no Mando para Ahí Doble patada O sea Cómo se debe De revolta Te acuerdo No está Hace poco Me sorprende Ah de memoria Ahí está Hace poco Morido Hace poco Está demasiado Cabrón Pero bueno El La quita Está muy Psíquico Golpe Crítico Por algo Yo no hago Nuevos Doroks Siempre Estaría Volviendo A capturar Todos los Pokémon Ah que Creo que No estaba Preparada Yo Soy líder De gimnasio Hace poco Tiempo He intentado Llegar Muy alto Demasiado Rápido Tengo que Hacer las cosas Con calma O mis Pokémon Acabaran Confuso Gracias por Enseñarme A cambio Quiero darte Algo Dinero Excelente Pero quiero Una medalla Medalla Calor Con la medalla Calor Te voy a desarrollar En todos los Pokémon Hasta el nivel 50 Incluso Los que has Intercambiado Y además Podrás usar El movimiento De la M O fuerza Fuera de los combates Esto Es una No muestre Mi aprecio Lo rechate La MT-50 Que dije Es Sofoco La MT-50 Contiene Sofoco Este movimiento Influenza Un gran daño Al oponente Pero también Baja El ataque Especial Del Pokémon Del Pokémon Que lo usen Puede no ser Adecuado Para combates Largos Por no Mamame Si voley Si te entierras Con arena Tiene la cabería Y entre A cabrón Como sea Y voley Arris Un tiempo Mientras yo estaba En los baños Normales Todos han ganado La medalla De gineo De la balcada Debes haber atrapado A buenos Pokémon ¿No? Es más bien Es más bien Es más bien Que los has entrenado Creo que te mereces Esto Ah Me dices Arenoso Con estas gafas Aislantes No tendrás Problemas Para trazar El desierto Cerca La ruta 111 Pero hay que ver Aderes Nada menos Que luchando En gimnasios Estás reforzando Tanto Para asegurarte De no perder Contra mí No les voy a Enrecar a tu padre El gimnasio Petalia Nos vemos Yo también Me ha también Asignado La bici Para que me desingale Vemos que nada Vamos a curar A los Pokémon Porque ya Uno que otro Está muerto Ok Y aquí tenemos Las gafas Aislantes Ingaramada Leandro Checa Uh Este chingado A ver Ok No No Pues es tipo Planta Tiniestro Cualquier cosa Completamente Lo opuesto Y Vamos Al Descierto Dirijillo Ah Fuck Deseamos un Combat A quien le van Mejor Vamos 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 Ahí está Excelentemente Y como quería Muy fuerte Vamos a ver Volvamos a intentarlo Bueno, ya vieron El siguiente Pokémon En el equipo va a ser un Trapping Voy a pausarlo Ahorita regreso cuando ya lo esté atrapando Ok, ya más o menos ahí está Así que Probemos la Super Bowl Vamos Vamos Uno Dos Tres Sí Trapping se ha atrapado Pero no va a estar mucho tiempo con un Trapping Hormiga León El nido de Trapping se está situado bajo la arena en una zona cóncava Este Pokémon espera con paciencia que su presa caiga en la misma Con las fauces que tiene puede destruir a esta piedra Quiero ponerle un mapa Sí Pero ¿Cómo le ponemos? A ver A ver Voy a pensarlo un poco Ahí regreso Ya sé cómo ponerle Como saben Cuando evoluciona a Flygon O bueno Cuando vibraba De este Trapping Evoluciona a Flygon Bueno Vibraba a Flygon En los ojos tiene algo así como unos lentes O sea El medio extraño Pero bueno Este Bueno Entonces Lo que vamos a hacer ahora es Dejar el El video hasta aquí Pero vamos Pero vamos a guardar Donde siempre Así que Otro Así que otro video Otra medalla Y en el siguiente voy a tener Ya el Trapping Ah Ahora que el pienso Vamos a ver Vamos a ver Tramparena Mordisco a Takerena Está medio jodidón Pero Eso lo arreglamos Así que bueno Otro video Otra medalla Y un nuevo Pokémon En el equipo Los siguientes dos Bueno Todavía me falta otro Para pensar Todavía me falta pensar En otro Pero bueno Este Nos vemos A la próxima Así que vamos A guardar Sobreescribimos La partida Y Listo Hasta la otra Chicos Chau 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 Chau